¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más, este es su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y a las personas que ya tienen tiempo acompañándome, brindándome su apoyo. Muchísimas gracias. Hoy quiero compartirles un sabroso loco de pollo, muy rico. Por acá les voy a estar mostrando los ingredientes que voy a estar usando para este sabroso loco de pollo. Por acá tengo 2 libras de pollo ya lavado y escurrido. Lo estuve lavando con naranja aérea, un poquito de orégano y un poquito de sal, pero cada uno lava de acuerdo a su gusto. Para sazonar este pollo voy a estar usando una cucharada de sal, una y media cucharada de orégano, unos 6-7 dientes de ajo o una cabeza de ajo o a su gusto. Tengo una hojita de laurel, grande pero está partida. Tengo media cucharada de adobo, una cucharadita de pimienta negra, voy a ponerle una cucharada de paprika, media cucharadita o un cuarto de cucharadita, semilla de cilantro. Voy a ponerle un ají verde, unos ajícitos de estos pequeños, 3 ajícitos, un pedazo de ají anaranjado y un pedazo rojo. Pero cada uno usa los ajíces de su gusto o pimiento. Tengo un poco de tomillo o ditén, un poco de cilantro, este finito y un palito y medio de apio, un palito y la mitad de apio. Tengo más o menos una taza de vinos rojos que le voy a agregar. Tengo aceituna y acaparra, le voy a estar poniendo 2 o 3 cucharadas. Tengo salsa de tomate casero, más o menos un poquito más de una taza o más o menos una taza y un cuarto. Para aceite voy a estar usando aceite de bija, aceite de achiote para sofrir el pollo. Tengo por acá 2 libras de arroz que le voy a añadir a este loco. Y también tengo agrio naranja, naranja agria espremida para agregarle si le gusta. Le voy a estar preparando el ajo con el orégano la sal y ahorita le muestro ya cuando voy a sazonar este pollo para que no quede bien sabroso para este loco. Por acá ya tengo el ajo majado, con el orégano la sal y ajicito gustoso. Lo voy a poner acá en el pollo. Tengo las semillitas de cilantro ya molida. La voy a poner acá. Voy a poner adobo, hojita de laurel, pimienta. Tengo una cebolla morada grande que no la había mencionado ahorita, pero aquí está y la tengo picada. Tengo un pedazo de ají anaranjado y un pedacito de ají rojo. Voy a añadir aquí también. Le voy a estar poniendo el apio y el ají pequeño. Acá lo voy a estar poniendo. Le voy a estar poniendo más o menos una cucharada de papilla. Acá lo voy a poner. Voy a poner el aceite de maquillaje, el vino y esto vamos a estar mezclándolo. Muy bien, y vamos a dejar marinando por una hora más o menos. Por el tiempo que crean necesario para remarinarlo. Voy a poner el vino, más o menos una taza. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar reservado hasta la hora de cocinarlo para hacer nuestro sabroso locrio de pollo. Así vamos a dejar tapado en la nevera. Y ahorita les muestro cuándo vaya a ponerlo a cocinar. Por acá tengo el cilantro ancho y el bitén. Eso lo voy a estar poniendo entero porque luego lo voy a estar retirando del ocrio. Por acá vamos a poner el aceite de vieja bechita y voy a poner la carne a cocinar. Aquí es como está ya cocinándose el pollo. Vamos a ver cómo va cogiendo color. Y por acá tengo también una olla de agua ya para que hierva. Para cuando este pollo esté listo para agregarle las demás sazones que le faltan. Y la salsa de tomate casera voy a estar agregándole después el agua y lavando las luces para agregarle también. Voy a ir agregando de este vino que tenemos aquí. Y voy a ir desprendiendo el sazón que se va pegando en la orilla para que afile de mejor sabor a nuestro sabroso locrión. Por acá ya pongo los vegetales y voy a poner la salsa casera de tomate y pimiento. Pero si quieren pueden usar la pasta de tomate, ponerla por acá, más o menos una taza y un cuarto. Voy a sofrir un poquito y luego voy a añadir el agua y voy a lavar el agua. Ahora si quieren pueden añadir caldo de pollo o de si viste. Yo voy a estar añadiendo el agua, probando el sal. Y voy a lavar el arroz para añadir. Estoy poniendo para 8 tazas de arroz, unas 7 tazas de agua. Un poquito menos de 2 litros de agua. Y ya pido menos de 2 litros de agua. Voy a poner el cilantro y ya mismo lo voy a poner en el arroz. Ahora voy a estar poniendo el arroz escurrido. voy a poner un poquito de agrega de naranja que está al gusto y ahora voy a esperar que se seque para luego taparlo y dejarlo cocinado por unos 15 o 20 minutos o hasta que el arroz esté blandito ahora voy a estar tapando el arroz para que termine de cocinarse si quieren en este punto pueden ir sacando los recados cilantro y las cositas que nos quieran así es como quedó este sabroso lucro de pollo ahora vamos a estar sirviéndolo para mostrarle como se veía servido ahora voy a estar sirviendo este sabroso lucro espero que les guste que puedan hacerlo compartirlo con sus familias y amistades muchísimas gracias por estar aquí en este canal y muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima bye, gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!